¿Qué tal señores de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero mostrarles un nuevo video Vamos a hacer el unboxing al kit racing Para pulsar RS200 A la que le va también la NS Y la AS, ya saben que es igual Y bueno, vamos a abrirla para ver Que es lo que trae La cadena ya pasó a Mejor vida Y he decidido adquirir este kit racing Para ver que tal sale, he escuchado muchos comentarios Sobre esto Pero No he tenido la oportunidad de tener Mi propia experiencia Así que también se las quiero compartir Ahorita les voy a mostrar Que es lo que trae Aquí me he dado cuenta Que aquí en México manejan más Dos marcas, que es Did y es Regina A mi me convenció más La marca Did por ser japonesa La Regina es Italiana, pero si la verdad Me convenció más esta y escuché Muchos mejores comentarios de esta marca Así que bueno, adquirí Aquí vienen todas las relaciones Vienen con bolsitas De estas de burbujas desestresantes Bueno, aquí tenemos La primera relación Esta es de una relación intermedio La calidad me parece muy buena Se siente bastante bien Inclusive viene aquí ya con el Con el nombre de pulsar Y con la relación que esta es de intermedio Para una velocidad pues Entre pique y entre velocidad máxima Bueno, esta es una relación intermedio Con 16 dientes Se puede usar muy bien en ciudad Y pues también en carretera No hay ningún problema Como les comento El material me parece de muy buena calidad Tiene muy buenos acabados Se siente bastante bien Por este lado tenemos El torque máximo Es decir, es un piñón Más pequeño que el intermedio Se puede notar También aquí ya viene grabado El nombre de pulsar Que dice máximo torque Esto ayuda mucho para la aceleración Pero he escuchado Que se pierde velocidad final Es decir, estos son usados Para cartódromos Específicamente ya para la competición Y por último Y el que más me llama la atención El de velocidad máxima Que pues para viajes Me llama bastante la atención Como pueden ver Es un piñón mucho más grande Que los demás Aquí está el de torque Aquí está el intermedio Y este es el que más me llama la atención Yo creo que este va a ser El primero que le voy a montar A la pulsar Para ver que tal funciona Quizás se pierda un poco De pique De aceleración Pero se garantiza Que se alcanza Una mayor velocidad De arriba de 160 Me cuesta un poco de creer Y no he visto muchos Top speed de la RS Con esta relación Pero también se las voy a traer Al canal Para ver que tal También para que puedan tener Un buen marco de referencia También pues He tenido mis dudas Con respecto a eso Porque Creo yo que El motor Se va a forzar Un poco más Porque Bueno La relación Es un poco más pesada Si ustedes No se andan en bici Se pueden dar cuenta Que mientras la relación Cambia La marcha Se vuelve Mucho más pesada Hay más resistencia A la rodadura Y quizás también Eso me consume Un poco más De gasolina Eso ya se los estaré Comentando más adelante Aquí viene La cadena dorada La cadena dorada Diff Vamos a abrirla De su empaque Es una cadena Pues Bastante ligera No está Reforzada Ni nada de eso Bueno Aquí está la cadena Es bastante Bastante liviana Tiene bastante Movimiento Y bueno Esto también Garantiza Que Pues no haya Tanta pérdida De potencia Por fricción Inclusive Aquí viene El paso 428 Este es paso 428 La marca es Japonesa Y bueno Y bueno Pues aquí está La cadena Ahora vamos a Revisar El sprocket Trasero Aquí está El sprocket Trasero Me parece Que es Liviano En lo que cabe Los dientes Son muy Muy pequeños Con Con respecto Al que viene De fábrica Y bueno Esto es básicamente Lo que trae El kit racing Las relaciones De velocidad Máxima De torque Y una relación Intermedia El sprocket Trasero Y la cadena Dorada Vamos a Empezar Con las pruebas Se las voy a estar Subiendo en el canal Y bueno Ahora solo toca Montarlo Voy a montar Primero El de velocidad Máxima También voy a hacer Las pruebas Con los dos Piñones restantes Solo que Bueno Voy a tener que ir Al mecánico Porque no tengo La herramienta Necesaria Para montarlo Sin nada más Que decir Por el momento Pues Hay los vidrios